¿Por qué si ayer fui el hombre que llenó tu espacio de un amor bonito? Hoy resulta ser tan poquito entre tus hirientes palabras Estoy que no me puedo contener y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías al entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo porque sé que amé tus cosas buenas y las malas perduré Hoy he caído pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego que es muy cierto que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió de jarne Acepto mi derrota, sé feliz Pero con todo y eso estoy tranquilo porque sé que amé tus cosas buenas Y las malas perduré Hoy he caído Pero mañana hasta la última letra de tu nombre olvidaré No niego que es muy cierto que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca salió de jarne Acepto mi derrota, sé feliz Está mi princesa haberme perdido De lo que más he querido Oh, oh Oh, oh Oh, oh